Y abrimos nuestra sección semanal del Mundo en Guerra con Bruno Navarro, militar en excedencia y analista en seguridad y defensa. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Hace unos días los dos últimos líderes vivos de los gemelos rojos han sido condenados a cadena perpetua, culpables de genocidio y crímenes contra la humanidad en los años de entre 1975 y también entre el 1979. ¿Qué ocurrió en Camboya durante aquellos años? Los gemeles rojos. Hay que tener en cuenta que gemel es la etnia mayoritaria en Camboya, son el 90% de la población. Y los gemeles rojos es el nombre que recibe, simplemente es un nombre popular que recibían los miembros del Partido Comunista de Kampuchea, que es otro nombre que recibe o recibía Camboya. Con lo cual ya vemos que es un partido comunista étnico, basado en la etnia gemer y, como podemos ver, bastante racista en sus acciones. Llegan al poder en 1975, como has dicho, por la fuerza de las armas, pero también apoyados por el rey al que querían derrocar primero y con el que llegara un pacto porque previamente lo derrocó otro gobernante. Con lo cual el depuesto rey buscó en los gemeles rojos esa ayuda. No les sirvió mucho porque una vez los gemeles rojos en el poder le pusieron de jefe de Estado, no de rey, pero sí, de jefe de Estado títere. Luego lo obligaron a demitir y le mantuvieron arresto domiciliario. El caso es que el régimen comunista se convirtió en un régimen más atroz que cualquier otro régimen comunista contemporáneo, desde la época incluso actual, incluso mucho peor, no solamente que el chino, el soviético, sino que el norcoreano, que conocemos porque sigue vigente hoy en día, tan duro. Destruyeron el sistema administrativo del país. La gente se agrupaba simplemente en grupos de 15 o 20 personas con un líder. Eso era todo el país. El sistema legal también. No había juicios, no había jueces, no había tribunales, no había leyes. Simplemente unos campos de reeducación, que llamaban los famosos campos de la muerte, campos de exterminio, donde se detenía, torturaba y ejecutaba a millones de seres humanos. Vaciaron las ciudades porque consideraban que eran nocivas, que eran malas y que había que volver a la agricultura. Vaciaron literalmente las ciudades. Enviaron a los hombres, mujeres y niños al campo y no siempre juntos, precisamente separados, para atacar la base de la sociedad que era y sigue siendo hoy la familia. Como vemos, esto sigue ocurriendo hoy en día de otra forma. Abolieron la religión, la prohibieron completamente y también la propiedad privada. Todo tipo de propiedad privada, dinero, mercados, excepto para ellos. Claro, los líderes siguen teniendo, como siempre ocurre, una corrupción generalizada a nivel estatal organizada, la que vivían muy bien y lo que querían para el pueblo no lo querían para ellos mismos. Y sobre todo, por lo que son más conocidos, es por haber establecido un meticuloso y ordenado genocidio de una gran parte de la población. Y este régimen de terror, de horror, terminó cuatro años después, como has dicho, en 1979, cuando Vietnam, el vecino Vietnam, precisamente, harto del conflicto fronterizo que tenía, en donde permanentemente Camboya estaba atacando y destruyendo sus pueblos, lleno de refugiados, cientos de miles, veas y millones, que llegaban a Vietnam y que hacían la situación insostenible, y horrorizado por el exterminio, el genocidio de la minoría vietnamita que vivía en Camboya, pues se decidió a invadir y les expulsó, finalmente, del poder, un poco tarde para un tercio de la población. Además, durante esos años murieron un millón setecientas mil personas a causa de trabajos forzados, enfermedad, hambruna y purgas políticas. ¿Por qué, entonces, este genocidio no ha pasado a la historia como si lo han hecho otros? Las cifras podrían ser mayores. Hablamos de un millón cuatrocientos mil exterminados en los campos de la muerte, más otro millón cien mil que sufrieron, murieron a causa de hambrunas y epidemias provocadas directamente por el régimen. Estamos hablando de dos millones y medio de seres humanos, que la ONU eleva a tres millones, pero siendo considerados dos millones y medio de seres humanos que son un 35% de la población. Esto jamás se ha visto en la historia contemporánea. Más de un tercio de la población exterminada. ¿Y por qué ha sido silenciado? Pues como tantas otras cosas, porque cuando lo hacen los comunistas no es tan malo, o por lo menos mejor nos callamos, no vaya a ser que haya una crítica, que se critique al régimen que ha provocado ese genocidio. Llamaba la atención, además, que precisamente los mandatarios comunistas tuvieron durante este genocidio una obsesión con eliminar a los intelectuales. Se decía incluso que mataban a la gente tan solo por llevar gafas. Efectivamente, es que no hubo solamente un genocidio, eran múltiples y simultáneos. Ese gran genocidio realmente fue múltiple. Eran los enemigos del régimen, los enemigos y sus familias, ancestros y descendientes. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos caían. ¿Y quiénes eran los enemigos? Eran los ricos, eran los profesionales, es decir, médicos, abogados, cualquiera que tuviera una profesión liberal. Eran los intelectuales, cualquiera que llevara gafas, era sospechoso de ser intelectual por se. Aquel que sabía idiomas también caía. Los músicos, escritores, cineastas, cualquier artista. Los comerciantes, porque no sabían de agricultura y había que volver a la agricultura, las ciudades eran malas, con lo cual los comerciantes también. Los empleados del anterior gobierno, ya sea de toda la administración, sea del ejército, sea de la policía. Las minorías étnicas, porque los gemeres sean profundamente racistas, como hemos dicho antes, y exterminaron a los chinos, a pesar de que el gobierno chino era el principal apoyo que tenía el gobierno, el régimen Gemer, de los pocos apoyos que tenía. Los vietnamitas, la minoría vietnamita fue literalmente borrada del mapa. Todo aquel que no huyó en los primeros días tras la caída del anterior gobierno no pudo salvarse. Los lagosianos, los cham, los tai, cualquier minoría étnica era borrada del mapa. El clero católico, recordar que la minoría es un país budista, donde se exterminó a todo el clero budista. También una minoría musulmana que también fue exterminada. Y la minoría cristiana era precisamente católica y también fue exterminada. Y los cuadros de mando del partido. Es lo que hacen siempre los comunistas en sus regímenes, es purgarse permanentemente, purgar sus filas. Y cayeron muchísimos, muchísimos, muchísimos miembros del partido, de todas las esferas del partido. Por lo tanto, hay quien lo ha llegado a llamar el autogenocidio, porque se fagocitaban ellos mismos. El jefe del Gemer Rojo murió en 1998 en el último bastión de la guerra maoísta, en la selva del norte de Camboya, prisioneros de sus propios correligionarios. ¿Quién fue exactamente y cómo ha pasado la historia? Pues ha pasado la historia como uno de los mayores genocidas de la historia y, desde luego, proporcionalmente el mayor genocida contemporáneo. Si nos atenemos a las personas, a los seres humanos que mató, teniendo en cuenta los seres humanos que tenía bajo su control. Un tercio, un 35% de esas personas las eliminó. Él empezó siendo un niño rico, camboyano, gemer, que su familia se le envió a estudiar a París. Craso error, porque como tantos otros líderes comunistas indochinos, empezaron, conocieron el comunismo precisamente en París. Ahí abrazó el comunismo, muy influenciado por Stalin y Mao Zedong, y volvió a Camboya, ya convertido en un auténtico marxista-leninista, en un nacionalista gemer y en un racista y xenófobo, pero de los de verdad. Y empezó una lucha contra el régimen monárquico, que luego hemos visto, ya desde los años 60, que luego hemos visto que se apoyó en ese monarca para llegar al poder, luego eliminó al monarca, y continuó esos cuatro años que hemos visto en el poder. Hasta el año 79, efectivamente, que fue expulsado. Y estuvo el resto de los años hasta su muerte en la selva, dirigiendo la guerrilla gemer, ya desde la oposición, como una guerrilla en un extremo, generalmente en la frontera con Tailandia. Tailandia, que le interesaba apoyar a los gemeres como un núcleo de resistencia contra sus enemigos vietnamitas. Bueno, una serie de cuestiones geopolíticas muy interesantes. El caso es que estuvo en la selva durante muchos años, hasta que en el 96 empezaron las excepciones. Ya aquello no tenía salida, sus propias tropas lo iban viendo. El gobierno camboyano empezó una exitosa campaña en la cual ya no intentaba que se rindieran los gemeres rojos en conjunto, sino iba rindiendo facciones, hablando con pequeños jelifaltes, les iba rindiendo a ellos y a sus tropas, y al final se iba quedando muy, muy solo. En el año 97, mató, ordenó ejecutar, precisamente por tener conversaciones contra el gobierno para su rendición, su mano derecha de toda la vida, y a 11 de sus propios familiares. Y ese mismo año, pocos días después de haber hecho esta otra acción, fue detenido por uno de sus, precisamente de sus antiguos subordinados, Gemer, y al año 98 lo iban a entregar ya a un tribunal internacional, ellos mismos, los propios gemeres, los que quedaban, y murió. Murió oficialmente de un ataque al corazón, pero lo más probable es que se suicidara con una sobredosis de medicación para evitar ser entregado a lo que él decía Estados Unidos, pero bueno, a un tribunal internacional. Y así murió, sin pena ni gloria, este genocida. Pues Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches.